Yo estoy ya, tengo mis ojos Yo estoy enojado Yo estoy enojado Yo estoy enojado Yo estoy enojado opligado excepto yo estoy enojado hasta donde nos dice el loot contra maldito El ruido de tu voz es un maldito hedor, contaminas mis oídos y han escuchado lo peor. Esa imagen brotesca, discírquense y verdeza, para tus anáboras es perfecta. Y no busques más porque encontrarás, y no te gustará lo que verás. Y no busques más porque encontrarás, y no te gustará lo que verás. Esa forma, la muerte te espera y la verás, diga. Esa arma acabó aliento, pronto se apagará. Te toca apagar tanto daño y tanta maldad. Y no busques más porque encontrarás Y no te gustará, no te gustará Y no te gustará Y no te gustará Y no te gustará Y no te gustará, no te gustará Y no te gustará, no te gustará Y no te gustará Y no te gustará Y no te gustará